Buenos días, hoy les voy a hacer una ensalada de frutas o postre de frutas como ustedes lo quieran llamar. Vamos a ocupar media canastilla de fresas, ya las tengo limpias, desinfectadas y ya le quité las hojitas. Dos manzanas rojas, también ya les quité todo y las lavé y en mi caso pues tenía una manzana amarilla y una verde, no pasa nada. Y vamos a ocupar también, como voy a hacer poco, a lo mejor no me voy a llevar toda la lata, pero yo de todos modos lo voy a mencionar. Es una lata de leche condensada, una lata de media crema de la marca que ustedes prefieran, una lata de leche del clavel evaporada, carnation, medio queso crema. Si lo hacen, este, porque este postre real es de una canastilla de fresas, un kilo, cuatro manzanas rojas y cuatro verdes. Entonces para esos ingredientes es toda la lata y todo el queso crema. Este poco, pues por eso voy a ocupar medias cantidades. Entonces aquí tengo un cóctel de frutas en almíbar, ya les saqué el jugo porque con esto vamos a licuar las leches. Y esto es opcional, esto es porque a mí ya sí me gusta, yo le voy a poner nuez, almendra y pasa. Pero es opcional. Entonces déjenme pico las frutas y les muestro lo demás. Bueno, miren, ya piqué todo, ya lo puse aquí. Entonces ahora lo que voy a hacer, vamos a licuar nuestras leches. Vamos a ponerlos aquí en la licuadora. Vamos a vaciar la mitad para que no se nos vaya a tirar. En caso de que me llegue a faltar líquido, pues lo vuelvo a licuar lo demás, pero no creo. Porque mi refractario es este, está chiquito. Entonces vamos a poner la mitad de la lechera, la mitad del jabel y la mitad de la media crema. Y el jugo de las frutas en almíbar, todo el juguito. Y el queso crema. La mitad, ya ven que ya tengo yo, tengo una mitad. Pues esa mitad la vamos a poner. Ahora vamos a licuar perfectamente. Vamos a licuar. Miren, ocupamos nada más la mitad de cantidades de las latas que le mencioné. Entonces ahora vamos a, ya lo licuamos, vamos a vaciarlo aquí en el refractario, para que se mire bien. Lo aprecien bien. Y lo van a vaciar así entre todo el coctel, entre todas las frutas, que se bañen bien, que queden bien bañaditas. Por eso les digo que como mi refractario está pequeño, nada más usé la mitad, si no, no me cabe y así me va a sobrar. Pero no importa, pues es para cuando lo sirva, echarle encimito. Miren, si ya se me quiere tirar. Vamos a incorporar bien, para que se mojen todas, todas nuestras frutas. Híjole, este postre queda delicioso, ensaladita de frutas, como ustedes le digan. Queda bien rico. Y como yo le voy a agregarlo con lo que a mí también me gusta, pues más rico nos va a quedar. Miren, que eso no es. Estos son los opcionales. Bueno, y cualquier fruta es opcional, ¿verdad? Si no la pueden comer, pues la pueden omitir, no pasa nada. Lo ponemos así. A mí me gusta así, con bastante nuez. Esta es la que me sobró de la capirotada. Por eso no compré más. Déjenme le limpio aquí. Y vamos a también ponerle almendra. Pero como les comento, ¿eh? Son opcionales. A mí así me gustan. Este postre queda muy rico, ya sea para una fiesta o hasta para comer, nomás así viendo la tele. Muy, muy rico. Y por último, las pasas. Como les comenté, son opcionales, porque también van a regañar. Que así no va y que el otro, en serio. Yo les doy la idea y a ustedes después, pues la modifiquen. No pasa nada. Así. Y como bien el teléfono para moverlo así de lugar y que se vea bien. Ok. Entonces, si ya lo quieren mezclar, que se moje también a lo que le acaban de poner, pues lo mezclan. Yo pues no voy a poder porque se me va a tirar. Mira, está muy chiquito. Déjenme nomás le limpio así las orillitas y... Perdón, pues ya saben que ando engripadita. Pues esta fue mi receta de postre, porque pues más al rato les subo lo de la comida. Esto lo estoy haciendo hoy en la mañana. Entonces espero que les guste esta ensaladita de frutas a mi estilo. Le digo a mi estilo porque pues me va a... Pues ya saben, así quedó nuestro postre del día de hoy. Ahorita les voy a subir la receta de comida. Si les gustó, compartan, denle like. Compartan la página y compartan mis videos. Con eso me ayudan mucho. Y muchas gracias a todos. Y Dios me los bendiga. Y al ratito les subo la comida.